Casa Prado Toma su nombre por haber sido propiedad de la familia Prado Ugarteche, pero recibida en herencia de una tía recién a inicios del siglo XX. Quien la habitó fue Mariano y su familia, importante empresario y político limeño de la primera mitad del siglo XX, hijo y hermano de presidentes de la república. Esta residencia debió haber quedado muy maltrecha luego del cataclismo de 1746, porque la primera noticia que se tiene de ella es una remodelación a mediados de ese siglo. Si bien la casa mantiene su traza, los elementos han sido alterados y cobijan casi como la casa aliaga distintas épocas, tanto en su mobiliario como en su decoración. Por ejemplo, un balcón republicano hace juego con ventanas voladas de rejas del periodo virreinal y portada de ingreso con San Juan. Como toda casa limeña, tiene dos patios conectados por un corredor y entre los cuales se presenta el principal, que así se llama la habitación que divide los patios. Siendo Prado un amante de la historia y coleccionista de arte, guarda hermosa mueblería. Ambos patios muestran azulejos, pero el segundo patio es exuberante en ese sentido y parece ser de una remodelación tardía y en reflejo de una imagen romántica de Lima. Por momentos parece un claustro, por momentos una callejuela de convento o un ambiente de una casa de recreo rococó con bugambilias campestres. La Casa Prado, un patrimonio de la arquitectura y costumbres de una lima señorial. Casa Prado, nuestra lima del Bicentenario.